Hola mis creative bloggers sean bienvenidos a un nuevo videito para el canal en este momento me encuentro en lo que era la avenida uruguay de la ciudad de valquisimeto una importante vía que le daba acceso desde la avenida ribereña hacia el centro de la ciudad por allá de aquel lado nos queda el aeropuerto en esta zona que te estoy mostrando queda el manzano y hacia allá esos cerros que se ven al fondo son el parque nacional telepaima y de este lado vamos a encontrarnos con la ciudad de cabudaré este es el acceso pero como podemos notar en este momento no se puede transitar debido a un socavamiento muy muy grave que hay en este terreno si nos vamos a acercar voy a caminar un poco por allá por la parte de abajo para que ustedes tengan idea y vean cómo se encuentra este lugar completamente destruido no hay acceso para vehículos solamente para pebatones y motorizados en este momento voy a bajar por acá para llevarlos hacia la parte de abajo y pueden ver que si hay acceso únicamente para vehículos motorizados y por aquí de este lado bajo y me voy a llegar hasta otra parte desde acá pueden notarse cómo está el hundimiento completo de este terreno y de este lado vamos a ver las barandas vean cómo están estas barandas que son bastante gruesas y están completamente dobladas pueden apreciar hay un hundimiento tiene aproximadamente unos 3 o 4 metros de altura ese hundimiento y esto se debe a que aquí supuestamente había una filtración donde también sufrieron algunas viviendas que estaban por esa zona y así iniciamos este recorrido en la avenida vargas desde la avenida uruguay nos vamos a ir en dirección hacia el hospital pero este recorrido lo vamos a hacer en dos partes ya que ya que la avenida vargas es una avenida bastante larga bastante extensa entonces vamos a hacer dos videitos donde les estaré dando la información de cómo se encuentra actualmente esta importante avenida de la ciudad de barquisimeo estamos llegando muy cerca de la avenida vargas con la carrera 18 y este es un día normal es un día martes no hay mucho movimiento como pueden apreciar en sus pantallas vamos a ver vamos a seguir avanzando y vamos a anotar más adelante si hay más movimiento porque ya esta zona por acá no es tan movida no es tan comercial pero más adelante si nos encontramos ya en la vargas con 20 que es una zona muy muy pero muy comercial de la ciudad la avenida vargas se extiende desde la avenida uruguay y nos comunica hasta el hospital central antonio maría pineda en esta avenida vamos a encontrar diversos tipos de comercio por acá nos encontramos con estos amigos esta es una línea de mototaxis que recorre el centro de la ciudad y también se movilizan hasta los lugares adyacentes a la ciudad de barquisimeo vamos a encontrar zapaterías vamos a encontrar panaderías librerías vamos a encontrar unos importantes centros comerciales también hay hoteles y algunas bar restaurantes también que vamos a encontrar por allí esta avenida fue fundada en los años 50 por acá estamos llegando a la avenida vargas con la carrera 19 por allá tienen el centro comercial capital plaza ahí tienen la fuente de soda o restaurant california aquí estamos justamente pasando por la entrada hacia el hotel yacambú que es uno de los hoteles que está muy cerca de acá del centro de la ciudad ya en avenida 20 con la avenida vargas esta es la zona comercial más importante hacia allá nos queda el boulevard 20 por allí en el canal tienen un recorrido que hicimos o dos recorridos que hicimos en esta importante avenida comercial de el centro de barquisimeo como notan por acá ya se hay un poquito más de movimiento en cuanto a los comercios en cuanto a las personas que transitan por acá ya estamos llegando aquí entonces a la vargas con 21 allí tienen la estación de servicio de la 21 otra es otra línea de mototaxis que vieron por allí y aquí estamos llegando a esta parada esta es una parada desde donde salen los carros las camionetas o busetas como les llamen hacia el municipio palavecino hacia taravana la mata los pinos la mora la urbanización valle hondo son los que mayormente salen de esta zona ahora los que van para agua viva salen de otra parte que dejamos más atrás lo que es el agua viva vallecito esa parte por allí ya salen esos vehículos en otra parte ya no salen como antes antes estaban aquí todos acumulados tal vez alguno de ustedes es de esa zona deje allí en los comentarios de qué parte de barquisimeto o de cabudare nos estás viendo acá ya estamos llegando a la carrera 23 esta es una zona donde también hay ferreterías hay también ventas de repuestos también tenemos farmacias algo muy importante muy importante que quiero acotar es que ahora se ven muchos puestos policiales en varios puntos de la ciudad y es algo muy importante de que hagan esto para que no se desate la delincuencia como eran tiempos anteriores que no podía salir a alguna parte ni siquiera podíamos andar con el teléfono en las manos porque nos arrebataban el teléfono o también los robos en los transportes públicos les voy a dejar entonces por acá en el lado izquierdo les voy a dejar una pantallita donde ustedes van a hacer clic y los va a llevar hacia un importante video que está bastante interesante se los voy a dejar allí para que ustedes dan clic y vayan allá entonces disfruten ese video ya con esto estamos dejando este video hasta acá continuaremos entonces en el próximo video desde la avenida venezuela hacia el hospital de la ciudad de barquisimeto les hablo víctor báez y será hasta otra oportunidad que nos encontremos quien sabe dónde se me cuidan chao 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 chao